Bienvenidos a otro video donde conoceremos los productos de Ballam Brush con Digital Live. En esta ocasión Ballam Brush nos da la oportunidad de probar sus headset gaming con sonido envolvente de 7.1 canales y efectos de vibración. Viene con LED Flame que ilumina lateralmente los logos de la marca, el micrófono y la parte superior de los headsets. Están hechos completamente de plástico y por lo visto son bastante rígidos. Las almohadillas son muy cómodas, con piel sintética y acolchonadas. También incluye botones para controlar el volumen y activar y desactivar el efecto de vibración. Se adaptan muy bien a la cabeza y son realmente ligeros gracias al material plástico. Al hacer la prueba me encuentro con un sonido bastante claro y el efecto de vibración se aprecia muy bien con los bajos. Nos permite también ajustar la distancia del micrófono. Puedes asegurar una muy buena experiencia gamer con los headsets de Ballam Brush. Para realizar tu compra, visita nuestras sucursales o entra a www.digitalife.com.mx. Busca tu producto en nuestras diferentes secciones o directamente en nuestro buscador. Agrega tus productos al carrito de compra, crea tu cuenta y selecciona tu forma preferida de pago y envío. Digital Life, siempre a tu servicio.